Música Amén dice la palabra versículo 1 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios cree también en quien en mi yo quiero que lo repitas conmigo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios cree también en mi en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy a pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis aquí es bien interesante lo que sucede está Jesús Jesús le comentaba siempre a sus discípulos de diferentes maneras que él un día iba a ir a quien al padre cierto que él un día iba a tener que sufrir que él un día iba a tener que pasar algunas situaciones muy difíciles y que en ese momento después de que sucediera todo eso él tenía que ir al padre y en este momento se lo dice de alguna manera y en otras partes Jesús lo dice como en tercera persona dice el hijo del hombre será entregado por los pecados de la humanidad y tendrá que morir y en este momento le dice a los discípulos no se turbe vuestro corazón eso es como decirle a alguien que tiene miedo si usted le dice a alguien no tenga miedo ¿por qué es? amén si usted le dice a alguien no tenga miedo es porque tiene miedo ¿cierto? si le dice a alguien hermano no se asuste es porque está ¿qué? asustado hermano no se entristezca es porque está ¿qué? triste y el Señor Jesús le dice a los discípulos no se turbe vuestro corazón ¿por qué están así? ¿por qué están asustados? le dice el Señor a los discípulos ¿por qué tienen ese miedo y esa zozobra en el corazón? y resulta que los discípulos le dicen Señor pero pues eso no lo registra la Biblia pero yo creo que los discípulos en su corazón dicen Señor pero tú te vas y nosotros ¿a dónde agarramos? agarramos Señor hemos estado tres años contigo Señor hemos estado tres años en los que nos enseñaste a orar por los enfermos en los que nos enseñaste a echar fuera demonios en los que nos enseñaste a ser seguidores y a ser hacedores de tu obra Dios pero hoy te vas Señor ¿y nosotros qué? y aquí algo bien interesante que le dice Jesús le dice yo me voy pero es porque voy a preparar un mejor lugar para ustedes amén le dice a los discípulos le dice me voy pero voy a preparar morada para ustedes voy a preparar un mejor lugar donde ustedes van a estar después de esta tierra no los dejo solos sino que voy a ir adelante a prepararles el camino que ustedes van a seguir a prepararles el lugar donde ustedes van a poder tener gozo van a poder tener paz van a poder tener armonía donde no va a haber enfermedad ni va a haber tristeza donde siempre va a haber alegría y dice Jesús allá voy a estar no me he ido de su lado simplemente voy un poco más adelante para prepararles el camino que tengo para ustedes y aquí algo bien interesante que podemos ver es que podemos hacer el paralelo con nuestra vida cotidiana con nuestro diario vivir en cuanto a que hay muchas ocasiones en la vida hay muchos momentos en los que creemos que Jesús se va si en los que creemos que Jesús está hasta tal día y se va de nuestra vida en los que creemos que decimos Señor el contrato está hasta el viernes Dios y te vas de nuestra vida Señor tengo seguridad hasta el viernes Dios después del viernes no sé qué va a pasar conmigo o tal vez le dices al Señor me quedé sin trabajo y lo que tenía de mis ahorros me alcanzan de aquí a dos meses Señor después de dos meses no sé qué va a pasar conmigo y le dices Señor creo que tú estás hasta esos dos meses hasta ahí está mi confianza Señor hasta ahí creo que voy a poder resistir y voy a poder soportarlo porque hasta ahí creo que estás tú y a veces pensamos como que Dios se va y Dios no está más con nosotros pero Dios te quiere decir en esta mañana mi hermano que Él nunca se ha ido de tu lado y que nunca te va a dejar solo que Él simplemente va un poco más adelante a prepararte un lugar de bendición de gozo y de paz donde vas a disfrutar de la plenitud de su presencia y de sus bendiciones en ese momento cuando puedes entender eso dice Dios siempre está en mi lado Dios siempre está conmigo eso me recordaba mientras preparaba el mensaje cuando yo era pequeño a mí me daba miedo dormir en la pieza con la luz apagada ¿sí? ahí está mi tía que ya es testigo yo no podía dormir en la pieza con la luz apagada a mí me daba miedo y yo me acostaba en la cama y como todo niño cogía la cobija y uno se la pone aquí debajo del pie y dice ahí el monstruo no entra hermano esa es la mejor ese es el búnker de seguridad y uno se echa la cobija encima y uno dice señor ayúdame porque uno cree que hay algo ahí y no era que hubiera un espíritu inmundo o algo un demonio ahí no sino que era simplemente un niño y sentía temor de la oscuridad y resulta que yo siempre como para evitar esto y para lograr dormirme más fácil yo siempre le decía a mi mamá mami me arruncha y mi mamá decía bueno camine a ver y yo me acostaba y ella se acostaba a mi lado y me abrazaba y en ese momento yo sentía seguridad y podía dormir tranquilo podía estar la luz apagada podía no haber nadie más en la casa pero yo estaba tranquilo porque ella estaba conmigo y a veces ella no me arrunchaba o me arrunchaba y ya cuando yo estaba dormido pues se iba para la cama de ella y a veces uno que se despierta así en la madrugada y uno dice uy señor y uno mira mamá no había nadie hermano y en ese momento yo tenía una decisión o quedarme ahí y decir yo tengo que aprender a dormir solo señor yo tengo que aprender a dormir solo porque no voy a soportar esto que voy a hacer cuando sea grande no voy a poder ir allá con 18 años a arruncharme a mi mamá y yo tenía que tomar una decisión yo decía a veces o me quedo aquí resisto aquí como un hombre de Dios o me voy para la cama y le digo mami me arruncha y trataba de luchar y pelear en ese momento con mi mente y al final siempre era el mismo siempre decía no yo me voy para la cama de mi mamá me paraba y me iba iba ya despacito abriendo la puerta y entraba mami me arruncha y se corría y yo me acostaba ahí y una vez más ella me abrazaba y de ese momento en adelante podía dormir porque me sentía seguro porque sabía que ahí en los brazos de ella nada malo me iba a pasar porque sabía que ahí donde estaban mis padres tenía yo la seguridad de que nada podía yo temer sino que ahí estaba tranquilo y ahí estaba confiado y los discípulos tal vez Jesús los llevó a través de su ministerio los llevó allí como en sus brazos ellos iban con Jesús Jesús los guiaba Jesús les enseñaba Jesús les ministraba Jesús les decía y hablaba con ellos y les explicaba las parábolas pero en un momento ellos sienten temor en su corazón y es que Jesús se va es que Jesús ya no está más es que Jesús se va a ir y los va a dejar ahí como votado Señor no te vayas y muchas veces en nuestra vida pensamos de esta manera vemos el final y vemos hasta allí está mi confianza ahí en ese momento es donde puedes entender que Dios se puede glorificar y mover en tu vida cuando piensas que vas caminando y como que hay un vacío y dices no yo no puedo entrar ahí pero tienes que pasar y cuando vas a caminar a veces en falso es cuando Jesús pone su mano y dice yo te sostengo yo soy quien te levanta yo soy tu sustento yo soy tu gloria y el que levanta tu cabeza dice la Biblia y cuando nosotros podemos entender que es Dios nuestro Padre nuestro Señor nuestro Rey el que nos guarda podemos tener confianza eso es como le pasa al niño a veces nosotros somos como los niños y le decimos Señor tengo esta dificultad tengo este problema Dios y no sé que voy a hacer no sé cuántos aquí son padres que puedan levantar su mano y a veces va el niño ¿no? pequeñito le dice papá necesito esto y necesito hoy y lo quiero hoy papá porque no puedo esperar más y a veces el papá lo mira y dice pues una persona ya madura dice pues el niño está pidiendo algo como pues que no tiene mucha trascendencia ¿no? como que no es muy importante y a veces los papás cuando sienten que el niño les pide algo así de esa manera y se preocupan por algo que tal vez para ellos no es preocupación dicen pero tranquilo ¿no? no pasa nada no te preocupes y le dice el niño papá quiero el juego porque es que salió el juego nuevo y quiero comprarlo ya porque es que todos mis amiguitos lo tienen y yo quiero tener el juego ya papá y el papá le dice mañana lo compramos pero papá si necesito hoy el juego mañana lo compramos el fin de semana vamos y lo compramos y uno dice pero ¿por qué? y a veces clamamos a Dios le decimos Señor necesito una respuesta hoy porque en una semana ya no voy a tener trabajo necesito una respuesta hoy porque en un mes no voy a tener sustento para mi familia necesito una respuesta hoy Señor porque siento que va a llegar un momento donde no voy a tener nada que hacer y ahí Dios te dice como le dice el niño el papá al niño mañana lo compramos y uno dice y uno dice uy Señor ¿por qué Dios? el fin de semana vamos Señor pero no necesito hoy necesito que se haga en este momento y Dios a veces nos mira como como el papá que mira al niño que se preocupa cada vez por cosas de poca importancia y Dios lo mira a uno y le dice tranquilo ¿por qué te preocupas por eso? y a veces cuando viene el niño muy de pronto triste o aturdido a veces al papá le da hasta como risa ¿no? como hasta risa pero mi hijito si se está preocupando por eso ¿no? yo creo que a veces cuando vamos allá donde Dios Dios nos mira de esa manera y dice pero ¿por qué te preocupas por eso? ¿por qué te preocupas por eso si yo soy tu padre? y yo creo que podemos entenderlo de una manera tan sencilla y es que en una casa un niño ¿está preocupado por pagar arriendo? ¿cuántos niños pagan arriendo arriba de la mano? Señor te bendiga ¿el niño está preocupado por hacer mercado cada mes? no ¿cierto? ¿el niño se preocupa por pagar las deudas? no el niño simplemente se preocupa por ir a jugar por ir al colegio por hacer sus tareas y él sabe que es su padre quien le va a suplir el alimento él sabe que es su padre el que le va a suplir el vestido y él sabe que es su padre el que le va a suplir todo lo que él necesita y no quiero decir con esto que uy señor tú me vas a pagar las deudas amén vas a renunciar a ese trabajo que me tienen bien no hermanos no se trata de eso Dios nos va a bendecir y nos va a sustentar pero lo que quiero llegar con esto es que Dios necesita que tú aprendas a confiar en él que tú aprendas a descansar y que tu vida y que tu esperanza esté en él que todo lo que tú tienes solamente pongas tu mirada en él y tu descanso esté en él a veces en medio de la lucha donde yo tenía yo decía no tengo que dejarme y tengo que aprender a dormir solo y tenemos la lucha en la mente decimos no pero se puede de esta manera y si no de esta otra pero tampoco da y a veces se nos acaban las posibilidades y viene la tristeza viene la amargura viene el estrés viene el dolor de cabeza de que no puedes dormir de que no puedes conciliar el sueño no puedes disfrutar de tu familia porque siempre estás pensando en eso y al final yo tomaba la misma decisión ir a donde mi mamá yo creo que muchas veces después de que gastamos nuestra fuerza después de que gastamos todo lo que tenemos a veces pasa de esta manera y a lo último cuando ya no hay nada cuando ya no hay nada que perder cuando no tenemos nada ahí si corremos a los brazos del Padre yo creo que Dios es lo primero que quiere que nosotros hagamos que apenas sintamos que estamos en ese momento de crisis no nos empecemos a poner si Señor pero así de pronto da bueno igual me falta pero de pronto de esta manera pero no sé Señor y tu vida se empieza a hundir en el estrés se empieza a hundir en la desesperación en la falta de esperanza y no tienes nada que hacer y Dios te mira y te dice no se turbe vuestro corazón ¿por qué te asustas? yo creo que Jesús le decía a los discípulos ¿por qué se asustan? yo no me voy a ir de su lado simplemente voy más adelante a prepararles un lugar ¿por qué nos asustamos en medio de la dificultad? ¿por qué nos asustamos en medio del problema? Dios nos dice nunca me he ido de tu lado solamente estoy más adelante preparando el lugar que tengo para ti y en ese momento se rompe el esquema y podemos descansar en Dios y nuestras fuerzas se las entregamos a Él a mí me sucedió algo a mi esposa y a mí nos sucedió algo cuando estábamos preparando todo el matrimonio y es que ahí sí como decía un hermano casarse sale caro hermano claro nosotros hacíamos de todo el presupuesto y teníamos todos los gastos mi esposa le gusta mucho el Excel entonces ella es allá toda la lista y su hermano una lista interminable eso parecía un papiro así eso uno bajaba con la rueda del mouse y yo decía señora que horas terminamos aquí y después de eso ella al frente una mujer sabia que sabe administrar ponía tres cotizaciones de cada cosa cotización uno cotización dos cotización tres yo le decía mi amor la cotización más baratica la más baratica porque es que no alcanza y uno veía todos los ítems y uno bajaba y llegaba hasta el final y aparecía total ahí como en palabras así total y uno veía el total y uno decía señor de adónde vamos a sacar esto de adónde vamos a tener para suplir todos estos gastos Dios y en ese momento pues hacíamos presupuestos de una manera de otra mirábamos por aquí por allá con el sueldo de ella con el mío tratábamos de hacerlo de alguna manera que nos pudiera cuadrar y en un momento mi esposa recibe una llamada y le dicen señora Caterin tenemos cuatro millones aprobados para usted en el banco oh señor ha respondido a tu siervo y no uno dice no cuatro millones en el banco claro entonces nos fuimos a la casa revisamos el presupuesto dijimos con esos cuatro millones podemos comprar esto 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 y aquello y listo tenemos todo pero resulta que no era la voluntad de Dios resulta que si nos había aparecido la oportunidad pero en ese momento confiamos en nuestras fuerzas que podíamos pagar el crédito en tanto tiempo que podíamos pagar cuotas de tanto hicimos todo un presupuesto pero lo basamos siempre en nuestra fuerza siempre en lo que nosotros podíamos hacer y en lo que nosotros podíamos lograr y en ese momento recibimos los cuatro millones mi hermano le aseguro que esos cuatro millones se fueron como entre como casi que en saco roto que nos fuimos a mirar ¿qué hicimos con los cuatro millones? no sé nos pusimos a mirar y en una cosa en la otra se fueron saliendo como gastos ahí como de bolsillo y pasaron cosas y se fue el dinero finalmente y no pudimos hacer gran cosa con esos cuatro millones y después de que mirábamos el Excel íbamos a pagar las cuotas y uno pagaba las cuotas ¿no? y uno decía vamos a pagar la cuota y decía bueno eso es un uno decía bueno pagamos una cuota de trescientos mil uno decía dos cincuenta abono a capital y el resto pues bueno que se lo lleve la entidad y cuando íbamos a mirar el extracto cincuenta mil abono a capital no hermano y cuando íbamos a mirar el siguiente dijimos bueno el primer extracto un desembolso gastos de pronto operativos algo de pronto podía haber pasado segundo extracto abono a capital noventa mil pesos ay Dios y seguíamos ahí y ahora ya no solamente teníamos la deuda ahí como tal sino que ahora teníamos unos gastos que se habían sumado al presupuesto inicial entonces teníamos más gastos del matrimonio teníamos ahora tras del hecho una deuda encima y no teníamos con qué pagarla y en ese momento después de empezar a hacer y deshacer con el presupuesto y a mirar por un lado y por otro y que no nos daba de ninguna manera le dijimos Señor confiamos en Ti Señor esperamos en Ti y creemos en Ti y resulta que para diciembre pues como todo le llega a uno la prima ¿no? como todo colombiano uno dice con la prima me cuadro esta vez claro hermanos uno coge la prima y eso uno hace y deshace y uno dice esta prima mejor dicho esta prima es para cuadrarme lo que necesito y en ese momento Dios pone algo en mi corazón y me dice da la prima en la siembra de fin de año y yo ay Señor me dice mi hijito coja la plata de la prima y déla en la siembra de fin de año y yo ay Dios esos momentos como que uno dice Señor eres tú Dios y dice uy diablo mentiroso me está me está reprende al devorador Señor y Dios me dice da la prima en la siembra de fin de año y yo dije contra todos los pronósticos de mi mente dije bueno Señor vamos a creerte y con mi esposa cogimos del sobre metimos la plata y el día que llegó el culto el servicio fuimos y depositamos ese sobre en la urna y en ese momento mi hermano que depositamos el sobre en la urna yo creo que algo se quebró en nuestro corazón y empezamos a dejar de creer en nosotros y empezar a creerle a Dios en ese momento que entregamos el sobre estábamos entregándole a Dios nuestra confianza estábamos entregándole a Dios nuestra esperanza estábamos entregándole a Dios lo que nosotros teníamos y lo que podíamos soportarnos si ya pasaba algo y le entregamos a Dios en ese momento el sobre en la siembra de fin de año y dijimos Señor Tú eres nuestro proveedor de ahí en adelante mi hermano sobrenaturalmente Dios empezó a traer de todo lugar dinero empezó a suplirnos de una manera tan poderosa que decíamos no y esto necesitamos esto y el Señor traía el recurso y lo conseguíamos necesitamos ahora esto otro el Señor traía el recurso salieron más invitados que a la final no vinieron Dios los bendiga pero salían más personas más gastos más de todo y no sabíamos de dónde pagarlo pero finalmente el Señor nos bendijo y en ese momento entendimos que debíamos solamente depender le pedimos perdón a Dios por haber desconfiado de su bendición le pedimos perdón a Dios por haber dejado de creer en la palabra que siempre nos había dado que Él nos sostendría dejamos en ese momento de pensar que Dios era todopoderoso o tal vez no dejamos de pensar en eso sino que simplemente lo sacamos de la ecuación lo sacamos del plan y en ese momento que sacas a Dios del plan no hay nada que hacer mi hermano cuando lo sacamos intentamos hacerlo no pudimos y volvimos a meter a Dios en el plan ah bueno ahora sí y dice Señor es que así lo puedo hacer Dios mira que con esos cuatro millones Señor yo pago esto esto y esto y esto y lo otro y ya Señor no necesitamos nada más solamente eso pero el Señor decía esos cuatro millones no son de bendición la Biblia dice que la bendición de Dios se enriquece y no añade tristeza con ella y lo que había hecho eso era añadirnos tristeza porque teníamos más estrés de cómo pagarlo de en cuánto pagarlo de si realmente nos iba a alcanzar para cancelar ese crédito y en ese momento no nos añadió ninguna paz ninguna alegría sino que nos añadió tristeza y se fue y era porque Dios nos estaba diciendo esa no es mi voluntad Señor pero es que así se puede Dios y con estos cuatro millones lo hacemos Señor y el Señor decía el Señor nos decía como le dice el papá al niño mañana lo compramos el fin de semana vamos Señor pero es que lo necesito ya Dios mira va a ser diciembre Señor ya es enero y ya febrero y se vino el matrimonio Señor ¿qué hacemos Dios? y Dios nos miraba como el padre mira al niño ¿por qué te preocupas? mañana lo compramos nos decía Dios mañana vamos y lo conseguimos y a veces cuando empezamos a actuar en nuestra fuerza y cuando empezamos a actuar y decir Señor yo creo que lo puedo hacer así Señor yo creo que puede ser de esta manera o de la otra y Dios te dice no no es en tus fuerzas porque no es con ejército ni con fuerza sino con su santo espíritu y en ese momento que podemos entender que no solamente no podemos confiar en nuestra fuerza sino que nuestra confianza debe solamente reposar en Dios en ese momento podemos descansar en los brazos de nuestro padre en ese momento dejamos de luchar con el presupuesto y dejamos de luchar con la situación y dejamos de luchar con lo que no nos está permitiendo tener paz con lo que nos está agobiando y podemos decir Señor tú eres mi padre tú eres mi padre y si tú eres mi padre tú me suples tú me levantas tú me sostienes tú me das todo lo que necesito y el Señor solamente nos está diciendo ven a mis brazos ven a mis brazos no pelees más no luches más porque se turba vuestro corazón porque si conoces mi nombre yo no sé cuántos aquí han sido bendecidos por Dios alguna vez en sus vidas o han visto la mano de Dios obrando en su familia y nos preguntan cuánto Dios ha hecho cosas gloriosas en su vida y todos amén todos en coro cuánto Dios los ha sanado amén cuánto Dios los ha rescatado y los ha levantado de una y de otra y de otra cosa y todos decimos amén pero a veces llega la ruina y qué pasa hermano será que también decimos amén cuesta y a veces Dios tiene que venir nuevamente y presentarse a nosotros Dios tuvo que presentarse otra vez al pueblo de Israel en el libro de Jeremías el Señor le dijo yo soy Jehová como que uno le diga hermana que tiene mucho gusto yo soy Andrés el Señor tuvo que presentárseles otra vez al pueblo de Israel y le dice hombre pero venían desde el éxodo con Dios los sacó con mano poderosa de Egipto mandó plagas abrió el mar en dos los hizo pasar destruyó el ejército de Faraón después los sostuvo en el desierto y después de eso en cada batalla que ellos peleaban Dios estaba allí y vencía y en un momento el pueblo de Israel Dios tiene que presentársele otra vez yo quiero que me acompañes al libro de Jeremías en el capítulo 32 en el verso 26 y 27 libro de Jeremías capítulo 32 versículo 26 y 27 amén dice la palabra del Señor y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo he aquí yo soy Jehová el Señor se le presenta Israel Israel lo había conocido por tantos y tantos y tantas generaciones tantos años y en este momento el Señor dice pero estos benditos y le toca como que volverse decir a ver volvamos a comenzar mucho gusto mi nombre es Jehová el Señor le dice he aquí yo soy Jehová no me conocen no soy el Dios que un día los levantó no soy el Dios que un día les proveyó no soy el Dios en el cual un día ustedes confiaron y yo los levanté y los saqué adelante porque hoy dudan de mí y el Señor le dice algo bien interesante le dice he aquí yo soy Jehová Dios de toda carne es como que uno se encontrara Donald Trump en Estados Unidos y le dijeron mucho gusto yo soy Donald Trump y le dice Señor Donald cómo me le va y le dice Señor cómo pago la cuota de la casa la cuota del apartamento la cuota del carro y está Donald Trump detrás de uno mucho gusto yo soy Donald Trump sí qué más Donald bien y ahora yo cómo pago tienes ahí la bendición y por andar pensando en una cosa en la otra y andar maquinando y mirando cómo lo haces estás olvidando que ahí está Dios te está diciendo yo soy Jehová Dios de toda carne y remata al pueblo de Israel con esta pregunta le dice habrá algo que sea difícil para mí habrá algo que sea difícil para Dios mi hermano coge al pueblo de Israel le dice yo soy Jehová Dios de toda carne habrá algo difícil para mí muchas veces Dios nos tiene que preguntar a veces nos pasa también como le pasó a Jairo y vemos que la situación está tan difícil que a Jairo se le muere la hija porque Jesús iba y se la atraviesa una muchacha y empiezan a hablar y ya cuando estaba hablando se le murió la hija a Jairo y llegan de la casa de Jairo y le dicen Jairo tu hija está muerta no molestes más al maestro y a veces sientes que ya no hay nada que hacer pero Jesús en ese momento le dice algo a Jairo le dice Jairo no temas cree solamente no temas cree solamente solamente deposita tu confianza en mí Jairo y ahí es donde Jesús va y puede convertir el milagro de su hija hay muchas palabras en la Biblia donde Jesús le dice a sus discípulos le dice o habla el Señor al pueblo le dice acaso hay algo imposible para mí no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios para el que cree todo le es cuánto lo creen en esta mañana para el que cree todo le es posible dale ese fuerte aplauso al Señor y yo creo que esta pregunta hoy Dios no la hace a muchos y vino palabra de Jehová no lo digamos a Jeremías y vino palabra de Jehová a Andrés y vino palabra de Jehová a Luis y vino palabra de Jehová a Fernando y vino palabra de Jehová a Andrea póngalo usted en primera persona mi hermano dice y vino palabra de Dios a Jeremías y dijo yo soy Jehová si hoy estás atravesando una crisis esta palabra hoy es para ti mi hermano dice yo soy Jehová Dios de toda carne acaso hay algo imposible para mí has visto la gloria de Dios en tu vida has visto la gloria de Dios en tu familia y a veces dices Señor no sé si esto sea posible y usted dice yo soy Jehová yo soy el todopoderoso acaso hay algo imposible o algo difícil para mí y en este momento donde Dios nos está invitando a que entreguemos nuestra carga a que entreguemos nuestra fuerza y la depositemos solamente en él en este momento es donde Dios nos está mirando y nos dice que necesitas hay algo imposible para mí que le responderías tú hoy al Señor pues te invito a que se lo respondas en tu corazón si hoy estás atravesando la crisis si hoy estás atravesando un momento difícil un momento de tu vida en que ves oscuridad y ves como que no hay salida pero el Señor hoy te dice yo soy Jehová hay algo imposible para mí respóndele a Jesús en este momento en tu corazón y cuando le respondes es cuando logras descansar la Biblia dice que cuando estamos al abrigo del Altísimo a la sombra del Omnipotente ahí hay seguridad yo quiero decirte mi hermano solamente solamente vas a encontrar seguridad y solamente vas a encontrar descanso para tu vida y para tu alma cuando dejas tu vida en los brazos del Padre cuando no dependes más de lo que puedas hacer con tus fuerzas físicas sino que le dices Señor de ahora en adelante dependo solamente de ti y te entregas y es difícil perder la digo dar la confianza es difícil perder ese miedo porque es como que te tiraras al vacío y dices no sé qué va a pasar pero Dios me va a ayudar y cuando puedes desarraigar esa esa ese miedo y esa esperanza que tenías en ti mismo y la puedes poner solamente en las manos de Dios ahí es donde Dios te dice gracias hijo ahora voy yo a orar por medio de ti y es ahí cuando ves la gloria del Señor no es en otro momento cuando logras sacarlo de ti y decir Señor me entrego en tus brazos ahí el Señor te está diciendo ahora si permiso voy a orar en tu vida hoy Dios te está invitando mi hermano a que no luches más en tu fuerza hoy el Señor te está invitando a que no seas más autosuficiente porque a veces tienes tantas cosas y lo mides de una manera y lo mides de otra y posiblemente en tus fuerzas lo puedas hacer pero el Señor te dice que no descanses en tu fuerza que no sea tu confianza lo que tienes a la mano sino que tu confianza sea el Rey de Reyes el Señor de Señores nuestro Dios y lo más importante que Él es tu Padre y Él nos ama y Él nos sostiene dale ese fuerte aplauso al Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!